¿Qué es un narcisista? El término narcisismo proviene del cuento de la mitología griega sobre Narciso, quien estaba condenado a enamorarse eternamente de su propia imagen en un estanque de montaña como castigo por negarse a aceptar una oferta de amor de Eko, una joven ninfa de la montaña. Debido a que Narciso solo podía anhelar pero nunca poseer, la imagen que vio reflejada en el estanque simplemente se consumió y finalmente se convirtió en una hermosa flor. La evocadora tragedia de este mito nos proporciona la moraleja de que la verdadera belleza y la amabilidad florecen cuando expira el amor propio, obsesivo y excesivo. Los narcisistas suelen estar ensimismados y preocupados por la necesidad de lograr la imagen perfecta, reconocimiento, estatus o ser envidiados y tienen poca o ninguna capacidad para escuchar, preocuparse o comprender las necesidades de los demás. Este ensimismamiento puede dejarlos sin una conexión verdadera e íntima con los demás, una conexión que les ofrezca la sensación de ser comprendidos y sostenidos con seguridad y amor en la mente y el corazón de otra persona. Tales conexiones nos permiten experimentar la diferencia entre el amor a uno mismo y el amor a otro. Aprender a equilibrar la atención autodirigida con la atención dirigida a otros es una parte importante del desarrollo infantil. Es un tutorial fundamental para la vida fomentando el desarrollo de la reciprocidad, la responsabilidad y la empatía con los demás. Desafortunadamente, esto falta gravemente en el desarrollo temprano del narcisista. El narcisista puede viajar por la vida luciendo un ego descarado y estridentemente jactancioso mientras, sin saberlo, anhela, como todos nosotros, el refugio excepcionalmente tranquilo y seguro que se encuentra en un abrazo humano o sincero. Si bien es posible que experimentes que el narcisista tiene poca o ninguna consideración por tus necesidades y sentimientos, como alguien que solo está dispuesto a llamar tu atención a través de un sentido ensimismado de derecho y odiosidad. La verdad es que en realidad anhela una relación más profunda y mucho más profunda, conexión profunda. Esto es una necesidad que simplemente no puede realizar, comprender o aceptar. Es probable que considere la idea de una conexión emocional íntima como consecuencia de sus anhelos no realizados que consideren aceptables. ¿Sus necesidades? Claro está, están equivocadas, por lo que solo puede buscar su atención a través de comportamientos encantadores pero desconcertantes. Ahora hablemos algo acerca de los orígenes del narcisismo. Érase una vez este fanfarrón competitivo. Era simplemente un niño pequeño que tenía deseos, necesidades y sentimientos, como todo niño que llega al mundo. ¿Qué podría haber llevado a este niño por el camino hacia una supuesta ubicación legítima en el centro del escenario, bajo el foco de atención de la especialidad donde las reglas se aplican a los demás pero no a él? Echemos un vistazo a algunas posibles explicaciones. El niño mimado. Una teoría sugiere que un narcisista puede haber crecido en un hogar donde se adoctrinó y modeló la noción de ser mejor que los demás y tener derechos y privilegios especiales. Este era típicamente un hogar donde se establecían pocos límites y no se asignaban consecuencias significativas por sobrepasar los límites o romper las reglas. Es posible que sus padres no le hayan enseñado adecuadamente cómo manejar o tolerar el malestar. Es posible que se haya sentido completamente complacido. Este tipo de dinámica lo preparó para recreaciones en la edad adulta y preparó el escenario para el desarrollo del narcisista puramente mimado. El hijo dependiente. Otra propuesta es que uno o ambos padres pueden haber estado demasiado involucrados en hacer que la vida del niño fuera lo más libre de dolor posible. En lugar de enseñar y alentar al niño a desarrollar habilidades apropiadas para su edad, para gestionar tareas e interacciones sociables, es posible que sus padres hayan hecho todo por él. Como resultado, le robaron el sentido de competencia personal y en cambio aprendió que estaba indefenso y dependiente. Es posible que haya crecido sintiendo que tiene derecho a que otros se encarguen de todo para no tener que afrontar la frustración o la posible humillación de tomar una mala decisión o de sentirse fracasado. El niño solitario y desposeído. La propuesta más popular sobre los orígenes típicos del narcisismo es que el niño creció sintiéndose amado condicionalmente, lo que significa que el amor se basaba en el desempeño. Es posible que sus padres esperaran que él fuera el mejor, inculcando el mensaje de que ser cualquier cosa menos perfecta significaba que era imperfecto, inadecuado y no digno de ser amado. Es posible que le hayan enseñado que el amor es tentativo y contingente, es posible que haya sido manipulado haciéndole creer que podría satisfacer sus necesidades emocionales si se esforzaba por alcanzar la grandeza. Es posible que sus padres hayan buscado su propio sentido de orgullo y atención a través de sus logros, lo que implica que tenía prohibido avergonzarlos con un desempeño menos que perfecto. Este escenario puede complicarse por el trato diferente de cada padre. Estos niños a menudo son criticados por uno de los padres y les hacen sentir que cualquier cosa que hagan nunca es lo suficientemente bueno. Entonces el otro progenitor puede adorarlo, sobreprotegerlo o utilizarlo como cónyuge sustituto. Es posible que cumplan con las exigencias y expectativas de sus padres como medio para recibir su limitada atención y esquivar las críticas y la vergüenza. En respuesta a esta profunda privación emocional, manipulación y control y a la asfixia de su pequeño y precioso y vulnerable yo, el niño desarrolla un enfoque de la vida caracterizado por principios como «no necesitaré a nadie», «no se puede confiar en nadie», «yo no necesito a nadie», «me cuidaré yo mismo» y «te lo demostraré». No fue amado por ser el niño que era, y no fue guiado ni alentado en el descubrimiento de sus verdaderas inclinaciones. No estaba en brazos de un cuidador que lo hiciera sentir completamente seguro e incuestionablemente querido. No se le mostró cómo caminar en los zapatos de otra persona ni cómo sentir la vida emocional interna de otra persona. En su experiencia no había ningún modelo a seguir para esto, donde las interacciones personales carecían de empatía, en cambio lo invadía la vergüenza y una sensación de defecto, tanto por la crítica directa como por la privación de alimento emocional y a menudo de afecto físico. Le hicieron sentir que algo andaba mal con él, como si fuera débil por querer consuelo y atención. En defensa, reunió todas las salvaguardas que pudo para extinguir el dolor asociado con estos temas de la vida. La bolsa mixta. También es posible que se descubra que Su Majestad y Su Alteza se describen mejor mediante una combinación de los orígenes propuestos anteriormente. Dada la complejidad de las interacciones y reacciones humanas, no sorprende que las personas adquieran su carácter como resultado de una combinación de factores en lugar de un solo factor. Mimado dependiente. El narcisista en tu vida podría caracterizarse mejor como mimado y dependiente. En este caso, no solo actuará con derechos y se sentirá superior, lo cual no es sorprendente dado el modelo familiar de una actitud de somos mejores que los demás, sino que también puede sentirse dependiente e incompetente, ya que sus padres siempre estaban esperándolo y rescatarlo y ayudarlo a desarrollar las habilidades necesarias de autosuficiencia y dependencia funcionalmente apropiada. Como adulto, puede parecer que tiene derechos y esperar que lo mimen y lo mimen, o puede evitar tomar iniciativas y tomar decisiones porque tiene un miedo subyacente de exponer vergonzosamente sus limitaciones y fracasos al abordar las decisiones cotidianas de la vida. Privado dependiente. Otra combinación que podría caracterizar a tu narcisista es ser al mismo tiempo un tipo desposeído y dependiente. En este caso, se ofenderá fácilmente y se volverá dependiente y necesitará que otros le aseguren constantemente que es genial y que le administrarán la vida por él. Discretamente busca a otros para que lo protejan de un profundo sentimiento de vergüenza por su yo defectuoso, solitario e inadecuado. Puede parecer necesitado e hipersensible en lugar de exigente y fanfarrón. Puede mostrar signos de ser adicto a conductas tranquilizadoras como trabajar, gastar, apostar, pornografía, comer en exceso, etc. Podrías referirte a él como un tipo que requiere mucho mantenimiento y aunque puede que tenga una mecha más larga, cuidado. Cuando se ve obligado a enfrentar la frustración de una tarea desafiante o se encuentra en el banco de demasiadas justas en réplicas verbales, su sensibilidad a sentirse tonto y defectuoso puede lanzarlo al estado tiránico de mezquindad típico de los narcisistas o hacer que desaparezca dentro de su abismo silencioso y amurallado de piedra. Si bien algunos expertos especulan que las manifestaciones del narcisismo pueden surgir de rasgos de personalidad determinados biológicamente, la mayoría cree que surgen debido a una combinación de las experiencias tempranas del niño y la composición biológica o temperamento. Es importante señalar que muchos niños crecen en entornos como los descritos anteriormente sin volverse narcisistas. Estos niños pueden haber experimentado un resultado diferente debido a un temperamento más estable, un abuelo amoroso que llenó el vacío o quizás un maestro, cuidador u otro modelo a seguir que ayudó a inculcar herramientas disciplinarias saludables y adaptativas. Generalmente ocurre que las influencias biológicas y ambientales interactúan entre sí para crear la personalidad y el carácter. El narcisista está en una búsqueda constante por el primer lugar en la carrera por la autonomía emocional suprema, lo que significa que no necesita a nadie y solo puede contar con el mismo. Sus anhelos y dificultades personales suelen estar bien ocultos bajo un manto de éxito, poder, competitividad, rectitud o alguna combinación de ellos. Podría ser el buscador de gloria, el contendiente o el perenne maestro de ceremonias. Quizás siempre esté dispuesto a rescatar a la damisela en apuros, a persistir en demostrar un punto de vista hasta que grites tío o a entretenerse con hombres, historias o una letanía de metáforas inteligentes e impresionantes. Sin embargo, su analfabetismo emocional debido a su desapego e hiperautonomía limita su capacidad de empatía o la excluye por completo. Cuando estás en un intercambio con una persona empática, lo sabes porque tiene la sensación de que la persona realmente te entiende. Las personas empáticas parecen comprender tus sentimientos y tu experiencia, incluso si tienen un punto de vista diferente. La empatía, esta sensación del otro, es la capacidad y la voluntad de imaginarse caminando en los zapatos de la otra persona. Se puede diferenciar de la simpatía en que no es simplemente sentir pena por el dolor de otra persona, es el arte de sintonizarnos con él, permitiéndole resonar dentro de nuestro propio cuerpo y mente. Es una de las cualidades conectivas más poderosas de una relación sana y su ausencia puede ser devastadora. La falta de empatía del narcisista puede manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, si finalmente eres capaz de introducir una palabra en una conversación con un narcisista, pidiéndole que se sintonice con su mundo, es probable que de repente se convierta en el asombroso Houdini y desaparezca ante tus propios ojos. Es posible que literalmente se aleje en medio de su oración o anuncie un algo importante al que debe llegar de inmediato. Si bien una mujer narcisista puede hacer esto, es más probable que le ocurra a un hombre narcisista. Y cuando la vida te presenta una condición más crítica, como un problema de salud u otra crisis personal, el narcisista se atrinchera más en su ausencia. De repente necesitas concentrarte en ti mismo, tal vez luchando por tu vida o la vida de un ser querido, pero él, ahora incomodado que conoces, se vuelve aún más increíblemente desagradable, inútil, egoísta o desatendido. Las reacciones del narcisista son rápidas y diversas. Es posible que intente hacerte sentir tonto o irrazonable al hacer una solicitud o expresar una queja, menospreciándote por tus necesidades emocionales tontas, entre comillas. Puede que le hable con un soliloquio insistente y evasivo sobre las diferencias entre manzanas y naranjas, deseos y necesidades. Platón y Aristóteles, demócratas y republicanos, o cualquier otra serie de non-securius. Un narcisista en modo de afrontamiento esencialmente se esconde. Es posible que le ofrezca una respuesta del tipo, no sé lo que quieres de mí, y luego te señale todas las formas en las que él es el más grande y el más irreprochable. Los narcisistas ocultan constantemente sus inseguridades para que nadie pueda herirlos, humillarlos, decepcionarlos o utilizarlos nuevamente. Sin embargo, esconderse detrás de esta falsa bravocunería significa que pierden muchas alegrías y tristezas íntimas, y con ellas muchos de los deseos de su corazón. Si estás en una relación romántica con un narcisista, él puede sentir el surgimiento amenazador de ese pequeño niño solitario en el momento en que le pides un recorrido por su dominio emocional interno, o incluso cuando lo invitas a deambular por el tuyo. Es probable que tenga miedo de entrar en contacto con el niño, viéndolo como una pequeña plaga defectuosa, solitaria y vergonzosa, por lo que lo alejará cada vez más de su conciencia en cualquier forma que pueda. Al hacerlo, él también te aleja. Esta ausencia de intimidad emocional puede hacer que sientas soledad, incluso cuando el narcisista está a tu lado. No necesitaré a nadie es el mantra rotundo y autoafirmativo del narcisista, especialmente para los narcisistas masculinos. Me debes una es más a menudo el estribillo recurrente de las mujeres narcisistas. Estos temas subyacentes están, por supuesto, completamente fuera de la conciencia del narcisista. Una melodía automática que suena repetidamente de fondo, gracias a recuerdos bien arraigados. En este intrincado sistema de memoria también residen las máscaras desgastadas y autoconservantes que ayudan a afrontar la situación. Las máscaras del narcisista le permiten transformar estados potencialmente dolorosos en una experiencia soportable, tal vez incluso cómoda. Ponerse una máscara es una forma de cambiar a otra forma de ser cuando nos enfrentamos a sentimientos incómodos y perturbadores. Estas máscaras podrían verse como una metáfora de protección, también conocida como modo de afrontamiento. Un modo es simplemente un estado de ser. Todos pasamos de un modo a otro. Por ejemplo, en un momento puedes estar en un modo generoso y abnegado, y al momento siguiente te encuentras cambiando a un modo solitario y vulnerable. Basándose en sus recuerdos implícitos y explícitos de necesidades infantiles insatisfechas, muchos narcisistas desarrollan la noción de que dichas necesidades nunca serán satisfechas en el futuro. Este miedo está en la raíz de los apegos endebles e inanimados del narcisista hacia los demás. Compensa el miedo a no ver satisfechas sus necesidades con un estilo excesivamente autónomo, bien ejecutado. Esta combinación de miedo y sobrecompensación también conduce a una falta de intimidad consigo mismo, a un vacío de autoconsentimiento. Cuando un narcisista intenta escapar de estos sentimientos difíciles, puede cambiar automáticamente a uno de los modos de afrontamiento enumerados anteriormente, poniéndose la máscara que mejor se adapte a sus necesidades en la situación. Estos modos de afrontamiento desadaptativos producen algunos de los comportamientos característicamente negativos que puedes estar experimentando con el narcisista en tu vida. Desafortunadamente, estas máscaras en realidad perpetúan los sentimientos que buscan evitar, recreando la vergüenza, la soledad, la desconfianza y la privación tan familiares de sus primeras experiencias. Por ejemplo, en un esfuerzo por no sentir su incomodidad, en un entorno social se quejará de estar aburrido o se lanzará uno de sus monólogos grandilocuentes sobre algún fragmento de sabiduría esotérica, en consecuencia, no sólo parecerá torpe, sino también grosero y desagradable. Narcisismo encubierto. De vez en cuando los narcisistas aparecen en unos envases camuflados y proceden a impresionarte con una nobleza grandilocuente, aunque sutil. Estos mártires moralmente moralistas siempre están señalando la forma correcta e incorrecta entre comillas de vivir en el mundo. Siempre se están diferenciando de las personas prejuiciosas y de los egoístas y vagos. Rápidos al rescate, los narcisistas encubiertos están ansiosos por encontrar soluciones a todos sus problemas. Difundirán su filosofía sobre la salvación de tu alma, hablando con debería y debe, siempre y nunca y todo o nada. Y proclamarán que el mundo sería un lugar mejor si la gente simplemente pagara. Atención a sus reglas. El narcisista encubierto declara con orgullo su lealtad a la verdad. Ofrece su innegable humildad e imperfección humana en un esfuerzo por impresionarte. Detrás de este fino velo, confiesa modestamente su lealtad a una rigurosa superación personal. Podría decir, claro, podría hablar de la donación de 10 mil dólares que hice a la fundación humanitaria, pero no soy ese tipo de persona. No necesito elogios por mi vocación filantrópica. El narcisista encubierto puede esconderse detrás de una fachada de servidumbre moralmente honrada por un tiempo. Pero, espere, como todos los narcisistas, anhela un reconocimiento glorificado, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que sea capturado, por el dolor palpitante del niño privado y solitario que lleva dentro, que anhela ser notado de una manera especial. Vuelve a meter a ese molesto niño dentro de sí mismo y revela su voraz apetito por el reconocimiento como un ser humano extraordinario. No un terrestre ordinario, sino algo más parecido a un arcángel. Con poca tolerancia hacia sus simples anhelos de amor y conexión y con poca confianza en la posibilidad de lograr el amor y la conexión, el narcisista busca un gran reconocimiento y aprobación en una búsqueda para afirmar su independencia emocional, prominentemente declarada. Le resulta especialmente difícil escapar del dolor que siente cuando los honores que se le conceden por su generosidad no son lo suficientemente espectaculares o el foco de tensión se desvanece demasiado rápido. Con el tiempo, el resentimiento y la frustración por sudar y hacer y la falta de elogios continuos sacuden la cuerda floja de su disposición aparentemente ordenada y estoica y cae, aterrizando sobre quienquiera que se encuentre en su camino. Es posible que sea su objeto de sus ojos fríos, su nariz respingona y su seño fruncido. Es posible que le ofrezcan una ingeniosa diatriba sobre la naturaleza ingrata e imbécil de las personas y las burocracias. Vomita porque está decepcionado por recibir menos de cinco minutos de ovación de pie por su actuación ante el público. Contraataca a los enemigos percibidos de su ego con gestos engreídos o comentarios criticones y a través de esta respuesta parecida a una rabieta, se eleva nuevamente a su trono moralista. La diferencia entre narcisistas masculinos y femeninos. Muchos rasgos son comunes a los narcisistas tanto masculinos como femeninos. Ambos se identifican por su relación amorosa con el sonido de su propia voz y su búsqueda incesante de la admiración eterna. Ambos te asaltarán con sus opiniones, quejas y críticas hasta que te descontroles o te aburras hasta las lágrimas. Si intentas introducir una palabra mientras están pronunciando un monólogo, de repente te volverás invisible. Solo tienen oídos para el creciente creciendo de sus voces elevadas o tu admiración y son sordos a cualquier cosa que puedas contribuir a la conversación. Todo lo que pueden ver en esa mirada brillante y vidriosa de tu rostro es su propio reflejo. Y como todavía tienen que desarrollar la capacidad de empatía, no comprenden que sus esfuerzos por impresionarte y conseguir tus aplausos en realidad te están inundando con fantasías de una alarma de emergencia o cualquier interrupción repentina que pueda permitirte una salida rápida de su negocio o su atrapamiento opresivo. La mujer narcisista puede ser una tentadora que te suplica con un paseo atrevido. Alternativamente, ella puede marchitarte con su modestia mojigata y su mirada de desaprobación que irradia envidia. Un tipo particularmente común de mujer narcisista es la víctima o mártir. Puede capturarte con su exasperado discurso de «soy todo para todos» sobre lo que hace, lo que tiene que hacer y lo que ha hecho y por lo que no será apreciada. Esta víctima virtuosa rara vez está a más de medio respiro de su próxima purga emotiva. Si menciona que no se siente bien o que llega tarde a una cita, ella no perderá el ritmo. Tus necesidades se desvanecerán dentro del pozo de gravedad de su enorme importancia personal. Sumida en su martirio, ella lo sentirá agudamente si te atreves a no estar de acuerdo con ella o ignorarla, y te hará pagar haciendo pucheros, sollozando o tal vez incluso amenazándote con abandonarte o lastimarte. A veces puedes sentir como si te hubieran concedido el papel de actor secundario en una película de bajo presupuesto. Ella puede caer en el sofá agarrándose el pecho y quejándose de un dolor agudo. Reducido al miedo, puedes ofrecerle una disculpa humillante y prometerle atenderla más de cerca. Puedes retractarte de sus opiniones y estar de acuerdo con ella. Puedes ofrecer excusas diciendo que debes estar cansado o distraído y que no estabas pensando con claridad. Incluso puedes elogiarla por su amabilidad y agradecerle por darte una segunda oportunidad. Si no has lidiado con este tipo de narcisista, puede parecer un momento melodramático exagerado, pero es exactamente la escena que se describe frecuentemente. La narcisista hará que tu mente se doblegue como un contorsionista. Si luchas para sofocar su feroz teatralidad y salvar tu cordura, ella gradualmente se convertirá en un espectáculo de pucheros, hoyosos y descarada presunción. Si ella tiene tus números en marcación rápida, dudas, culpa y rechazo. Y esta narcisista hará que responda a su llamada en todo momento. Las mujeres narcisistas tienden a darle más importancia a su apariencia física que los hombres narcisistas, haciendo alarde de sus atributos corporales y a menudo de sus aumentos. Espejo, espejo en la pared es el mantra de la mujer fatal. Las mujeres narcisistas también tienden a poner más énfasis en tener un coeficiente intelectual de alta costura, una decoración moderna y niños meticulosamente equipados para tener éxito social o académicamente que los hombres narcisistas. En esta era tecnológica en la que tu negocio es asunto de todos, una explicación para este aumento en las cuestiones de estatus podría ser simplemente una socialización de género estereotipada, competitiva y descontrolada. En una era en la que las jóvenes visten camisetas rosas de princesa, surge un mensaje preocupante. Que tenemos motivos de preocupación, está respaldado por datos sobre el narcisismo provenientes de encuestas a estudiantes universitarios y adultos jóvenes que indican una cultura de especialización y privilegios. Parece que cada vez más mujeres y hombres jóvenes están adoptando una inquietante ideología de autogobierno a la que yo llamo narcistocracia. Bajo esta administración egoísta llegan a creer que las únicas cosas que importan en la vida son verse bien, sobresalir en desempeño y logros, ganarse la atención de personas importantes y posicionarse bien y que si hacen estas cosas, el mundo llegará directo a su puerta. No les preocupan las necesidades de los demás, ni el impacto de su comportamiento en los demás, a menos que esto obstaculice su ambición de el ganador se lo lleva todo y se interponga en el camino de conseguir lo que quieren. Lo más importante y tan diferente del tipo compensatorio que a menudo encubre la vulnerabilidad insegura y que duda de sí mismo del narcisista es que esta raza en crecimiento está marinada en una mezclada picante de especialidad azucarada y derecho picante. Narcisismo saludable. El narcisismo suena como un desastre, ¿no es cierto?, ¿pero el narcisismo es siempre malo? En realidad no lo es. El narcisismo saludable contiene las semillas de la asertividad y el respeto por uno mismo. Si bien el narcisismo saludable suena como un oxymorón, en realidad el narcisismo ocurre a lo largo de un espectro dentro de la condición humana. Encarnada en la propia naturaleza humana, hay una tendencia a la expresión narcisista y eso no es del todo malo. Narcisismo infantil saludable. Si se profundiza en la literatura sobre el desarrollo infantil, se aprenderá que casi todos los niños vienen al mundo con la capacidad de ser impulsivos, enojados y exigentes, además de alegres, juguetones y curiosos. Estas cualidades son simplemente elementos del amplio espectro de emociones relacionadas con la vulnerabilidad natural y el temperamento innato de un niño. El narcisismo tiene un gran valor para los niños. Les ayuda a expresar su malestar físico y emocional, especialmente en los años preverbales. El niño se enoja, llora y exige atención para obtener protección, aprobación, consuelo y participación lúdica. Este es un comportamiento saludable y apropiado para el desarrollo. Un enfoque sabio y amoroso de la crianza de los hijos busca brindar el apoyo emocional y físico que permitirá que el niño se vuelva seguro y competente. Trabaja para proporcionar límites razonables con el fin de promover la seguridad y la tolerancia. Intenta fomentar un equilibrio saludable entre la receptividad hacia los demás y la atención autodirigida. La mayoría de los padres esperan que sus hijos crezcan con defensores internos sabios y amorosos y un saludable sentido de derecho, lo que significa que mantendrán su sentido de autoestima y reconocerán que tienen derecho a ser respetados e incluidos. Los padres también quieren que sus hijos adquieran aprecio y respeto por los derechos de los demás y deben intentar hacer todo esto en el contexto de los muchos misterios sin resolver de la paternidad, sus propios problemas persistentes y el temperamento único de su hijo. Seguramente esta puede ser una tarea desafiante y posiblemente desalentadora para cualquier padre. Los padres dan sentido a sus propias experiencias tempranas, experiencias de vida y crear narrativas personales saludables y coherentes para que puedan proporcionar un modelo eficaz y una comunicación sintonizada y crear niños que prosperen. Los padres que aprenden a conectar los puntos de su propio viaje por la vida tienen mayores posibilidades de ofrecer una disciplina amorosa y hábil a sus hijos. En una relación amorosa y sólida entre padres e hijos, la noción de vergüenza puede desempeñar un papel apropiado en la disciplina como medio para calibrar el barómetro, del toma y dame y enseñar al niño un sentido de los valores familiares y la responsabilidad personal sin implicar que el niño es malo y no merece ser amado. Con este enfoque, el niño aprende a ser responsable sin sentirse imperfecto ni dañado. El objetivo es crear un hogar donde el niño aprenda a celebrar su creatividad y a sí mismo, y al mismo tiempo desarrolle un sentido de responsabilidad hacia la comunidad de los demás. En resumen, el narcisismo infantil saludable evoluciona hacia la integridad, el arte de hacer una promesa y cumplirla, aprovecha una imagen auténtica del niño, no una encapuchada, le permite al niño articular sus intenciones, necesidades y propósitos en el mundo con claridad y sensibilidad hacia los demás. El narcisismo saludable permite un apego más firme y seguro a los demás, promoviendo sentimientos de responsabilidad y reciprocidad. Narcisismo adulto sano. Al considerar el término narcisismo adulto sano, se puede pensar en una persona en particular que ha alcanzado cierto grado de fama o reconocimiento y que actualmente está marcando una diferencia en la comunidad o en el mundo. Esta persona también puede estar teniendo un impacto profundamente personal en su vida. Las personas que exhiben un narcisismo adulto saludable pueden haber tenido o no la suerte de recibir todos los regalos de una paternidad sabia y amorosa y un hogar estable y saludable en el que crecer y evolucionar. Es posible que sus comienzos hayan sido tormentosos y turbulentos y que el viaje de su vida los haya llevado a través de terrenos accidentados o atolladeros. Es posible que hayan obtenido el calificativo de saludables a través de terapia, guía espiritual o cualquier número de prácticas de autoayuda. Es posible que hayan sido sanados por la gentil bondad de un maestro, un amigo, un mentor o un amante. Si bien las posiciones de éxito y celebridad a menudo las ocupan personas odiosas y desafiantes con un narcisismo abiertamente inadaptado, muchas personas exitosas habitan el dominio del narcisismo bien adaptado o saludable. ¿Por qué todavía necesitamos usar el término narcisismo con este grupo? En parte se debe a que estas personas que a menudo poseen destreza y destrezas superiores a la media no son como el entre comillas buen tipo común y corriente en lo que respecta a su autoestima y su facilidad para tratar con sus oponentes. Hay figuras de la farándula, como otros íconos de los medios, que nos hacen sentir agradecidos por el narcisismo adulto saludable. Sin él, las cuestiones reveladoras y las lecciones de transformación que surgen de sus provocativas entrevistas podrían no llegar a nuestra conciencia ni movilizar nuestros sentidos. A través de confrontaciones agudas, francas y a veces espinosas, los espectadores de estas personas llegan a ser testigos de misiones de esperanza, humildad y posibilidades y desarrollan una conexión profunda con la responsabilidad personal. Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar a los narcisistas adultos sanos? Por lo general, estos poseen muchos de los siguientes rasgos y los muestran con frecuencia e intensidad. Empáticos, están en sintonía con el mundo interior de los demás. Atractivos, son carismáticos, socialmente alfabetizados y amigables interpersonalmente. Liderazgo, pueden conceptualizar un propósito o una visión y pueden formular una dirección a colaborar con otros. Dueños de sí mismos, tienen confianza y están rigurosamente comprometidos con la generosidad y la autenticidad. Búsqueda de reconocimiento, se sienten impulsados por la aprobación positiva y motivados para marcar la diferencia. Determinados, pueden ir más allá de las densas zarzas de la oposición. Confrontacionales, responsabilizan a los demás pero sin asesinar sus almas. Sabiamente temerosos, pueden discernir entre una solicitación razonablemente inquietante y una seducción destructiva. Ya para finalizar, podemos decir que en este podcast hemos aprendido sobre los distintos tipos de narcisismo, siendo el más típico y opresivo el narcisismo abiertamente inadaptado. Hemos aprendido sobre los orígenes del narcisismo y los impactos de tratar con narcisistas. Hemos visto ejemplos de cómo se manifiesta el narcisismo y cómo puede diferir según el género. También hemos vislumbrado las implicaciones para el cambio y la transformación. Hemos visto que el cambio es posible pero requiere una ejecución innovadora y valiente. Hay una aparente conspiración de silencio que ocurre entre el narcisista, suyo auténtico entre usted y sus sentimientos más auténticos cuando está en su compañía, y entre ustedes dos en las interacciones, lo cual no es sorprendente, dada la frecuente o frecuentes resultados desagradables y predecibles de interacciones auténticas entre ustedes dos. Gracias. 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 Hasta pronto.